Bueno, llegamos, llegamos, ¿te acuerdas que estábamos en el avión? Ya íbamos a aterrizar y ¿qué fue lo primero que viste? ¿Las nubes? No, aparte de las nubes. No, aparte de las nubes. Era un día que había una tormenta de nieve, ¿te acuerdas? Ah, es cierto. Y que veíamos los copos de nieve en la ventana y cuando estábamos bajando... Ah, estábamos súper emocionados por la nieve, ¿no? Estábamos, sí, súper, súper emocionados. Yo me acuerdo que mi papá me había dado una casaca que era una casacota de este tamaño, amarilla, pero era un casaco. Con esa llegaste, sí, me acuerdo porque está en las fotos. Con esa llegué y todo el mundo se burlaba de mí por esa casaca porque decían que era muy exagerado. Es que me parece que esa casaca es como para hacer esquidú o... Sí, es más o menos para hacer como esquí, más o menos como a temperaturas un poco más como... Esquidú me refiere a moto, a moto de... Sí, 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 la... ¿Cómo se llama? La moto de... Sí, moto de nieve. Es esquidú, le dicen en la... Bueno, ya, y me acuerdo que bajamos del... Y que no queríamos salir, ¿te acuerdas del aeropuerto? Porque mi mamá ya había venido aquí porque ella tenía que entrar aquí antes. Por... Justamente por el proceso de inmigración, la mamá tenía que entrar antes y después nosotros. Porque mi mamá tenía que regresar, entrada primero. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Nosotros llegamos el 16, mi mamá llegó el 15, todo algo así. Llegó el 15, pero antes pasamos a inmigraciones, ¿te acuerdas? Sí. Que nos preguntaban y decían, Dios mío, yo no hablé nada de francés. Nos moríamos... Estábamos con miedo. Yo sudaba, sudaba, transpiraba, no podía más. Y eso es que no habíamos hecho nada. Y no habíamos hecho nada. Nada malo que teníamos que tener... No deberíamos tener miedo, pues, ¿no? No, no deberíamos tener miedo, pero son cosas, pues, que... Bueno, y nerviosos igual, ¿no? Ah. Sí. Bueno, y de ahí llegamos, no queríamos salir ni del aeropuerto porque mi tío y mi mamá se embargaron como unas tres horas en recogernos. Sí. Y teníamos, creo que teníamos un dólar, habíamos cambiado plata y queríamos llamar. Sí. ¿Cómo llamamos? No sabíamos cómo llamar, ¿te acuerdas? No sabíamos cómo llamar. Sabíamos, Barba, se sabía el número de memoria, pero con el código desde Perú y no podías llamar, ¿te acuerdas? Sí, no funcionaba. Algo no sé, porque creo que no teníamos que marcar el 1 o algo así para poder llamar. No tenía el teléfono en mi cabeza, marcaba, no funcionaba, sonaba una mujer que hablaba y yo, ¿qué está diciendo? No lo entiendo ni michi. Por tanto, estudias francés, vienes y te haces. Lo que pasa es que yo creo que también el cerebro te... de los nervios... Sí, en algún momento ya te juega una mala pasada. Sí, de los nervios te vas, no entiendes lo que te están diciendo claramente. Bueno, hay gente que piensa que irse de Perú es a... Algunos dicen, no, es muchísimo mejor afuera. Hay otros que dicen, es muchísimo mejor en Perú. ¡Gracias por ver el video!